El problema número 4, que está en la página 59 del texto de metálico de materia de aleatoría, nos están dando una barra de una hélice de una pequeña empatración de sección circular, diámetro 4 pulgadas, el esfuerzo tangencial permisible 7200 PSI, el ángulo de giro en torsión de un grado, longitud 60 pulgadas, nos pide determinar el par máximo T, el momento en torsor, considerando que el módulo de corte es 11,8 por 10 a la sexta PSI. Entonces vamos a aplicar las dos condiciones. Problema número 4, página 59. El texto mecánico de materia. Datos que nos están dando, el diámetro en 4 pulgadas, el esfuerzo tangencial admisible 7200, el ángulo de giro en torsión admisible, un grado o pi sobre 180, la longitud 60 pulgadas, el módulo de corte 11,8 por 10 a la sexta PSI y lo que nos piden es el momento torsor. Entonces, vamos a aplicar la condición de resistencia y la condición de resistencia. Primero, aplicamos la condición de resistencia. Entendiéndose que la condición de resistencia tiene que ver con los esfuerzos. Acá tendríamos que el esfuerzo máximo es igual al momento torsor sobre el P doble polar y el menor al esfuerzo admisible. de donde el momento torsor es menor o igual al P doble polar que es pi diámetro al cubo sobre 16 por el esfuerzo admisible. Luego, reemplazamos valores diámetro es de 4 pulgadas elevado al cubo el refuerzo tangencial admisible 7200 PSI que en libras sobre pulgada al cuadrado sobre 16 de ahí obtenemos una primera respuesta que es hacer que la condición de resistencia en esta condición de resistencia vamos a tener 94 4 94 94 4 94 7 7 94 7 7 8 8 9 9 9 10 14 15 15 15 16 16 16 17 18 18 18 19 19 19 20 20 20 20 20 22 22 23 FI al visible sobre E G nos están dando de 11,8 por 10 a la 6 y polar es P sobre 32 diámetro a la cuarta FI es P sobre 80 180 y sobre la longitud de 60 en este caso vamos a obtener como respuesta momento torsor menor o igual 8626 7 tenemos dos respuestas deben cumplir con ambas condiciones acá está 86 267 9477 menor menor cumple con ambas condiciones un momento torsor máximo 86 267 liga portugada o 86,267 que portugada ahí concluye el proyecto Gracias.